Este martes, habitantes del municipio de Tarímbaro, Michoacán, ingresaron violentamente a la sede del Comité Estatal del PRD para denunciar que Baltasar Gaona Sánchez, uno de los cuatro aspirantes a la candidatura de la alcaldía de dicho municipio, pretende solicitar la ubicación de tres casillas de elección interna en comunidades donde cuenta con preferencia de los militantes del sol azteca. En el lugar se vivieron momentos de tensión debido a que a la sede PRD también se dieron citas simpatizantes de Gaona Sánchez que se dijeron convencidos de la instalación de las tres casillas extras a las doce que ya se habían aprobado. Los manifestantes de ambos bandos fueron recibidos por el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, quien inició el diálogo para destrabar de la mejor manera este conflicto que podría desestabilizar el proceso electoral en Tarímbaro, donde actualmente aspiran a la alcaldía Alfredo Jiménez, Ricoberto Márquez, Rubén Alvarado y Baltasar Gaona. Para Guasar TV, Sandra Sáenz.